¿Qué hay Hunters? Espero que estén muy bien, aquí Maverick con una nueva Unpacked Scene. Y en esta ocasión vamos a dar un pequeño vistazo a la figura de Jiren Batalla Final de la línea Ace Age Figures de Bandai y Tamashin Nations. Así es, una de las figuras más esperadas del año Finalmente está aquí. Debo decir que igualmente esta llega gracias a nuestros amigos de Mugiwar Store MX Te dejo el link de su tienda en la descripción para que puedas visitarlos y poder comprar esta y muchas figuras más. Pues no se diga más, empecemos esta reseña revisando el empaque de Jiren. Habiendo revisado su empaque, llegó el momento de sacar a Jiren de su caca. Teniendo el blister fuera del empaque, podemos ver que está conformado por la figura de Jiren. Cuatro cabezas intercambiables, ocho manos y un efecto de poder. Y ya tenemos a la figura de Jiren Batalla Final fuera de su empaque. Y chicos, debo decir que estoy realmente impresionado con esta figura. Yo sé que a siempre vista parecería que es una reutilización completa del molde de Jiren. Entonces, solamente repite parte de las piernas y los puños. El torso y cabeza y este cinturoncito con ropa rasgada es completamente nuevo. También el trabajo de pintura es diferente, pues podemos ver unos trabajos algo más a lo mate. Con muy buenos sombrados, debo decir. A diferencia del otro Jiren que tiene un poco de pintura más brillante. Y sí, es verdad. Esta es otra figura que fue fabricada en Vietnam. Y es posible que tenga algunos defectos. Y por lo menos, el único que he encontrado y que he visto reportes en grupos. Es la cintura que está extremadamente dura. Casi no se mueve, no puedo mover nada. Y quizás, no sé si tenga solución. O lo mejor que podemos hacer es evadir esta zona y no moverla. Así que vamos a revisar a Jiren más de cerca. Empezamos por la cabeza y miren esa expresión. De por sí, Jiren tiene una cara de pocos amigos. Pero con esta, está bastante enojado. Podemos ver sus ojos que están más cerrados de lo normal. El ceño mucho más marcado. La boca también está bastante marcada. Está muy disgustado. Y se nota bastante en las venas que tiene aquí marcada en su cabeza. Wow. Obviamente también viene acompañado con algunos rasguños de batalla. Lo hace lucir bastante bien. Bien, aquí tenemos igual su oreja circular. Buen manejo de sombrado que podemos notar en la figura de Jiren. Excelente. Pasamos al torso y una vez más podemos contemplar como Jiren está completamente mamadísimo. Miren esta escultura en sus músculos. Está muy bien hecha. También el trabajo de sombrado es bastante notorio y se le agradece a Bandai que lo haya hecho. Igualmente los detalles de rasguños de la batalla están muy bien representados. Excelente. Sobre todo vemos aquí en la parte de atrás. Uff, miren esa espalda. Está completamente marcada. Con muy buenos detalles de batalla. Muy buen sombrado. La verdad es una envidia la musculatura de este Jiren. También los brazos tienen buen nivel de detalle. Más musculosos que la versión anterior. Pasando a la parte inferior podemos notar el detalle de la ropa rota de Jiren. Ya sabemos que cuando se estaba enfrentando contra Goku Ultra Instinto. Y veo todo su poder. Incrementó tanto su musculatura que rompió toda su ropa. Y quedó así. Y el detalle de esto está completamente bien hecho. No es como un cinturón. Simplemente viene pegado al pantalón. No tiene ningún tipo de movimiento. Y quizás eso sea parte de la razón por la que no se puede mover tanto el torso. Los guantes de Jiren también tienen un buen nivel de desgaste. El color pues podemos ver que es un poco más grisáceo que blanco que la versión anterior de Jiren. Quizás igual por desgaste. Porque ya tiene los guantes bastante sucios de la batalla. Pasamos a las piernas y podemos ver que el único cambio que tiene a la versión anterior. Es este daño de batalla que presenta en el musculo. La verdad el tono de pintura es igual un negro pero algo más mate. No brilla tanto. De hecho la única parte que está brillando es la rodilla. Y pues vemos que no tiene detalles de batalla, rasgaduras. Eso es quizás porque simplemente copiaron las mismas piernas de Jiren. Y simplemente le arreglaron este detallito de la piel rasgada. Porque vemos que incluso las botas son las mismas y están completamente intactas. En cuanto a cabezas intercambiables Jiren tiene cuatro. La principal donde está completamente enojado y muy serio. La segunda donde igual está bastante enojado pero ahora tiene el ceño aún más pronunciado. Los dientes súper marcados y se nota que está muy molesto este marcianito. La tercera vemos que Jiren tiene la boca completamente abierta y súper estirada. Es porque está haciendo una tensión extrema. Y el detalle de su lengua y sus dientes se mantiene. Está muy bien. Y por último tiene una cabeza que podemos decir que está en completo sufrimiento y dolor. Pues casi tiene las mismas dimensiones de la boca abierta. Simplemente con los dientes cerrados y los ojos cerrados. Hace mucho tiempo que no veo una figura con este tipo de expresión. Y eso no es todo. Pues es evidente que las cabezas anteriores de Jiren son compatibles con este molde. Y así podemos tener un Jiren algo más normal con el cuerpo dañado. En cuanto a manos intercambiables, Jiren tiene un par de puños, un par de manos completamente abiertas, un par de manos completamente relajadas, y un par de manos semi cerradas. Y un par de manos semi cerradas. Recuerden que la versión anterior de Jiren tenía una mano derecha con el mechón de cabello para Goku Super Saiyan Blue. Pues esta figura ya tiene el par de manos cerradas, así que ya podemos hacer todo el tipo de poses con ese par de manos. Por último, Jiren tiene un efecto de poder el cual se acopla perfectamente a su mano izquierda, pues tiene el molde especial para que se pueda atorar en esta mano. Y así pueda lucir sus últimos ataques que hizo contra Goku. Un excelente complemento. Llegó el momento de ver las articulaciones que posee la figura de Jiren Full Power. Pues la cabeza la mueve hacia abajo muy bien, y hacia arriba también muy bien. La puede mover de lado a lado y tiene un gran apoyo con el cuello. Es excelente. Puede girar en 360 grados y perfecto. El movimiento de la cabeza me fascina. En cuestión de los brazos, puede subirlos hasta este punto. De hecho, un poco más. Perfecto. Tiene la respectiva articulación de mariposa. ¿Sí? Puede girar en 360 grados. De hecho, los brazos se sienten un poco más suaves que la versión anterior de Jiren. Tiene rotación de 360 grados en el bíceps. Doble punto de articulación en el codo. Y articulación de bola en la muñeca. Pues paso a decir que también el otro brazo gira libremente muy bien. A diferencia de mi otro Jiren que ahí rechina bastante. El torso, la parte superior se inclina hasta este punto. Y se mueve hacia atrás hasta este punto. Muy bien. También puede girar un poco de lado a lado. Y pasamos a la parte inferior del torso. La cual se puede inclinar un poquito para complementar la parte de arriba. Y hacia arriba se mueve un poco. Igual para complementar el movimiento. Podemos escuchar que rechinó un poco. Así que yo recomendaría no mover esa parte. Porque también podría intentar moverla hacia dos lados. Pero está muy duro. Y no sé si esté casi pegado al pivote. Si lo intentamos forzar se vaya a romper. Así que mejor yo me evito esa parte. En cuestión de las piernas. Pues tiene exactamente el mismo movimiento que la versión anterior de Jiren. Patea hasta este punto. Puede mover la pierna hacia atrás. Casi nada porque el molde se lo impide. Puede abrirse de piernas. Muy bien. Tiene rotación en los muslos. Doble punto de articulación en la rodilla. Y articulación de bola en el pie. Puede subir, bajar, girar entre 60 y mover el tobillo. Además de tener la articulación del empeine. Y aquí tenemos ambas versiones de Jiren de Ace Edge Rewards. Y podemos notar rápidamente las diferencias. Las piernas sí son exactamente las mismas. Simplemente que en la versión de batalla final. Le añadieron un efecto de batalla aquí en el muslo. Y obviamente el cinturón con la ropa rasgada. Podemos notar rápidamente las diferencias de color. Aquí es más brillante. Y aquí es más en un tono mate. Igual el tono de la. De las botas siento que es aquí un poco más grisáceo. Y aquí más blanco. Y obviamente el esculpido del cuerpo es completamente diferente. Podemos ver que este Jiren está incluso mucho más alto por la masa muscular. Los brazos son más anchos. Se notan aquí en los guantes. Simplemente lo que se ve igual son los puños. Obviamente hay un color diferente. Aquí es un poco más blanco. Aquí hay un tono más grisáceo. Quizás por el efecto de daño de batalla. Y pues que más puedo decir. Las diferencias son obvias. La figura de Jiren batalla final. Mide aproximadamente 16 centímetros de altura. Y comparada con otras figuras de la línea de Dragon Ball. Podemos ver. Como Jiren es un poco más alto que C perfecto. Y Goku Ultra Instinto. Y aquí podemos ver como Brody Super y K de los Dragon Stars. Son un poco más altos que la figura de Jiren batalla final. Haciendo que la escala nuevamente con estas figuras. Este perfectamente representada. En conclusión mis Hunters. Les puedo decir que la figura de Jiren batalla final. Es altamente recomendable. Pues tiene un excelente nivel de esculpido. Un buen nivel de articulaciones. Y los accesorios necesarios. Para recrear todas las poses de Jiren. Durante la batalla final. En el torneo del poder. Si es verdad que tenemos un Igeo desperfecto. Con su cintura que no se mueve absolutamente nada. Y es recomendable no moverlo. Pero la verdad yo siento que eso no demerita. No comprar esta gran figura. Porque siento que en verdad. Vale la pena. Y si la dejan pasar. Pues dejarán pasar. Pues dejarán pasar una de las mejores Ace Hp Wars. Que ha salido este año. En fin. Si llegaron a esta parte del video. Felicidades porque son Hunters de corazón. No olviden dejar su like y sus comentarios. Que yo estaré pendiente de ellos. También puedes seguirme a través de mis redes sociales. Facebook, Twitter e Instagram. Los links están en la descripción. También puedes formar parte de nuestro grupo en Discord. Donde los Hunters conviven entre sí. Y yo aparezco de vez en cuando para platicar con ustedes. Anda. Ve a la comunidad de Discord. Link de invitación en la descripción. También puedes seguirme a través de mi canal de Twitch. Donde constantemente hacemos directos. Yo sé que hace tiempo que yo tenía un poco abandonado. Pero recientemente lo volvimos a activar. Puedes suscribirte al canal haciendo clic al botón que aparece justo aquí. Y también puedes ir a ver una de mis animaciones stop motion. También puedes pasar a ver el unboxing más reciente. Yo soy Maveik. Este es Jigen Full Power. Y nos vemos en la próxima. Bye.